La Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos opina que los protocolos de seguridad deben activarse a su máxima capacidad para evitar que los alumnos ingresen con armas blancas al interior de las escuelas. Sí, yo creo que los protocolos de seguridad tienen que estar ahorita en su máxima capacidad para tratar de evitar, por ejemplo, esto, que los alumnos estén ingresando con armas blancas al interior, pero también tener mucha vigilancia, mucha mayor vigilancia hacia el exterior de las instituciones educativas para tratar de minimizar estos riesgos. Carlos Huereca Prado afirmó que consideran que los delitos de robo no van a disminuir, además de observar un incremento notable en los casos de violencia. Si a esto le venimos agregando el factor de los robos, el factor de la pobreza, obviamente es un caldo de cultivo para que desgraciadamente la violencia pueda tener un brote hacia la alza en los próximos meses. Recordemos que los meses de abril, mayo y junio, de acuerdo a las cifras históricas, se ha comportado siempre a la alza. Así que yo creo que este es un llamado de alerta primero a la población para que tratemos de evitar la violencia. Y por otro lado, la situación de los robos que no van a disminuir, al menos en el primer semestre de este 2018. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Gracias por ver el video.